¿Qué es la fiesta de Santa Teresa? ¿Qué es la fiesta de Santa Teresa? Al monasterio de las Carmelitas, pues me dio mucha alegría pensar poder compartir esta fiesta con ustedes. Porque la verdad que estamos celebrando en octubre un montón de santos. En octubre, día sí, día no, y a veces varios días seguidos, la Iglesia nos pone delante el testimonio y la intercesión de santos, muchos de los cuales, no sé por qué unos más que otros, pero conocemos mucho de su vida o nos los hemos ido encontrando en el camino. Y la verdad que Santa Teresa es una de ellas, una de las santas que en mi vida y especialmente en el camino de mi vocación, me ha ayudado a no desfallecer. Y me ha ayudado a lo que hemos pedido en la oración colecta de la misa, a quien el corazón vaya creciendo un verdadero deseo de santidad. El Señor le dio a la Santa Teresa, siendo pobre y pequeña, siendo muchas veces una mujer con una salud frágil, pero le ha dado un carácter de totalidad. Un corazón que no se conforma con vivir a medias, que cuando ve algo lo ve con claridad y cuando lo ve con claridad se entrega del todo. Y por eso, no en vano, es doctora de la Iglesia y por eso el Señor le dio la misión de reformar la Orden del Carmelo y de ser fundadora de tantos y tantos y tantos conventos, de ser madre de tantas hijas. Y además, el 1 de octubre celebrábamos a Santa Teresita y a partir de cierta edad uno puede ver a Santa Teresita con mucho cariño, pero perder un poco la esperanza. Porque dice, hombre, esta con 21 años ya llegó a todo lo que tenía que llegar y el Señor se la llegó al cielo, doctora de la Iglesia, patrona de las misiones, en el corazón de la Iglesia yo seré el amor, amó a Cristo, sufrió por Cristo, se entregó por Él y de Señor a mí se me ha pasado el arroz de ser santo. A veces podemos tener esa sensación. Por eso el Señor, 14 días después, dos semanas, nos regala a Santa Teresa de Jesús, que estuvo casi 30 años en el monasterio, en teoría, habiendo ya entregado su vida al Señor, pero cuenta que se dedicaba en la oración a contar las vigas del techo, del coro, porque no encontraba el gusto en la oración ni en el Señor. Ella dice que se encontraba dividida interiormente y que estando en las cosas de Dios, pues se acordaba de las cosas del mundo y entonces no podía gozar de las cosas de Dios, porque había algo que tiraba dentro de ella, ¿no?, y que la empujaba a lo que te estás perdiendo. Pero que sabía que estando en las cosas del mundo, pues también se acordaba de las cosas de Dios y dice, sí, es que esto no es, esto no es, esto no es. Porque el deseo de su corazón era entregarse totalmente al Esposo de su alma. Por eso hay un momento en su vida en que el Señor le concede la gracia de responder a lo que Él le está pidiendo y de tomar una determinada determinación. Una determinada determinación, sin vuelta atrás. Y entonces el Señor comienza a derramarse con muchísimas gracias y con muchísimas gracias místicas. Mirad, muchas veces cuando se habla de Santa Teresa se obvia o se oculta todo esto. Parece que las experiencias místicas que tuvo Santa Teresa de amor con Jesucristo sean cosas de la Edad Media. Mirad, Santa Teresa tiene estas experiencias en el final de la Edad Media y en el Renacimiento, donde estas cosas, digamos, que ya no se estilaban. Es decir, quiero decir que socialmente no estaban bien vistas. Hoy en el Evangelio dice Jesús, te doy gracias Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Mientras en nuestra fe nosotros seamos los que queramos controlar a Dios, meter a Dios en una cuadrícula o en una probeta de laboratorio o dentro de nuestro horario y calendario y de nuestros proyectos y ser nosotros los que mandamos de Él, nos vamos a perder muchísimo. Porque en el fondo vamos a ser un Dios a nuestra medida. Pero si poco a poco, a través de la experiencia de la oración, de la escucha de la Palabra de Dios, de la renuncia a los bienes de este mundo, como el Señor nos invitaba en este domingo, del camino de la humildad, del silencio tantas veces necesario, de la obediencia a Dios y a la Iglesia, de los sacramentos, de la adoración, de la contemplación, del alimento de la Eucaristía, si poco a poco vamos haciéndonos pequeños, el Señor nos revelará estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Conocer al Hijo y en el Hijo conocer al Padre, es decir, introducirnos en la experiencia desbordante del amor de Dios. Esta experiencia no es consecuencia de cosas que nosotros hagamos, pero es verdad que el Señor quiere que nosotros hagamos cosas para podernoslas regalar. Porque cuenta con nosotros y con nuestra voluntad para que podamos experimentar este yugo llevadero y esta carga ligera, encontrando el descanso de nuestras almas. Santa Teresa luchaba por ser una buena monja, podríamos decir, por ser santa con sus fuerzas. Pero el Señor le concedió, como dice ella en esta poesía, vuestra soy, para vos nací. Pues del todo me rendí. Del todo me rendí. Rendísele al amor de Dios. Y entonces el Señor viene como una catarata de gracia que inunda nuestra vida y el mundo entero. Y no sólo en el deseo de la santidad me ha ayudado la figura de Santa Teresa y su intercesión, y la ayuda y la oración de tantas hijas suyas en tantos monasterios, sino que hay otra cosa que me ha ayudado y que pienso que es muy necesaria en estos tiempos. Y es el amor a la iglesia. Dicen que a punto de morir, exclamó, Al fin muero hija de la iglesia. Esto no es una frase a la ligera. Pensad que estamos en la época del cisma de Occidente, del cisma de Lutero, de la ruptura de la iglesia. Y todos los santos reformadores de esa época estaban mirados con lupa. Santa Teresa sufrió muchísimo en la iglesia. Sufrió muchísimo siendo investigada, sus escritos fueron revisados. Estaba mirada con muchísima suspicacia. Pero la diferencia entre un hereje o un cismático, es decir, alguien que rompe la iglesia y un reformador, es que por mucho que sufra, no se baja de la barca. No se sale de la barca de Pedro. Al fin muero hija de la iglesia. Le damos al Señor la gracia, como decía al principio de la misa, de poder tomar una determinada determinación y de que nosotros, que también vivimos ahora tiempos recios, podamos ser amigos fuertes de Dios. Que así sea.